Fuego La música del futuro Yala Es una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto es mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata De lo que es buena tú estás con tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Conmigo te choco mami tu 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom 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 Ando con el tag de full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luna y ma loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto es mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Que yo lo hago donde sea Se muere Que quiere Que quiere que la pegue a la pared Le gusta a los tigueres que son juguetores Quiere que la cambie de posiciones Y a la ilustra Que disfruta Puro quiere que le den la vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto es mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya Yeah Yeah De regreso del mundo Fue todo Fue todo Fue todo Yeah El macano De XK Y esto fue Un fuego remix La música del futuro Mucho likes, güey Tú sabes Tu vaina dura, ey Tú sabes Ey, ey, ey Estrella de barrio, ey Estrella de barrio Ey, yo Fuego Fuego La música del futuro Ya la ¡Suscríbete! 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 Ella quiere que baje pa'l sur y grita wu 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 con actitud. Sorry, voy a darte luna. Una vaina loca que me lleva la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Una vaina loca. ¿Dónde tienes loco, mami? Nadie como ella en mi vida. Me descontrola. Estamos a solas. Es una vaina ratata. Toda la noche ella me desea. Digo yo lo hago donde sea. Se muere. ¿Qué quiere? Que la pegue a la pared. Le gustan los tigueres que son juguetores. Quiere que la cambie de posiciones. Ella le gusta y disfruta. Puro quiere que le den una vaina loca. Que me lleva la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Ya. Yeh, yeh. Ya, ya, ya de la lluvia. Fuego. Fuego. Fuego, yeh. El alcano de Quisque. Esto fue, ay, ya. Fuego. La voz se queda en el futuro, chela chuey, tú sabes, baila dura, yeah, tú sabes, ay, 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 estrellas de barrio, ay, estrellas de barrio, yeah. ¡Gracias!